La alcaldesa Carmen Álvarez ha formalizado la carta de adhesión del Ayuntamiento de Sanlúcar al expediente para la solicitud de inscripción de las carreras de caballos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. El consistorio se suma así a los apoyos que está recabando la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar en su iniciativa para que este extraordinario evento anual de la ciudad forme parte de tan importante lista internacional de manifestaciones artísticas, festivas y sociales. José Carlos García Rodríguez está redactando el expediente que habrá de seguir los cauces establecidos por la Unesco por encargo expreso de la entidad que preside Rafael Hidalgo. La carta remitida por la alcaldesa a modo de adhesión municipal recuerda que ya en la sesión plenaria de junio de 2016 todos los grupos municipales representados entonces en la corporación se sumaron a una propuesta para que se declararan las carreras de caballos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad una lista en la que figuran manifestaciones tan universales y a la vez tan nuestras como el flamenco. Carmen Álvarez ha explicado que el Patrimonio Cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Y estos representan para Sanlúcar las carreras de caballos en la playa que con su larga historia centenaria han unido a segura a varias generaciones de sanluqueños y sanluqueñas alrededor de este evento tan nuestro. Pues como alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda esta mañana he firmado la adhesión del Ayuntamiento de Sanlúcar al expediente para la solicitud de inscripción de nuestras carreras de caballo en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las carreras de caballo de Sanlúcar merece estar en la lista de este patrimonio viviente de la UNESCO para que sean aún más valoradas y reciba este importantísimo impulso en su promoción internacional. Además es una celebración de nuestras tradiciones. Quien no conoce las carreras de caballo de nuestra ciudad vivimos las carreras desde niños, las vivimos en la playa y también pues un espectáculo para todos los públicos que quedan impresionados por la belleza que tenemos en nuestras playas que se celebra año tras año. Hablamos de los sanluqueños y por supuesto también de miles de visitantes porque hay que recordar que es un evento declarado de interés turístico internacional que supone un importante motor económico para Sanlúcar en plena temporada veraniega. Quiero agradecer la labor de la Junta Directiva de la Real Sociedad de Carreras de Caballo con su presidente Rafael Hidalgo a la cabeza y José Carlos García Rodríguez responsable de la tramitación del expediente para la declaración de este evento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una vez más aprovecho la ocasión para indicar que la Sociedad de Carreras de Caballo cuenta con el total respaldo del Ayuntamiento de Sanlúcar y por supuesto con este equipo de gobierno y esta alcaldesa. ¡Gracias! ¡Gracias!